Relacionada con este viaje que va a tener a Washington, ¿cuándo parte a Washington? Y también relacionada, dos meses ya para que sea la rifa del avión presidencial, ¿qué noticias nos tiene? ¿Ya hay comprador, se va a vender, se va a quedar como parte del gobierno mexicano? Gracias por sus respuestas. Sí, mire, vamos a… antes de contestarte tus dos preguntas, quiero aprovechar que estoy hablando de los medios para informar que sí van a venir los de Twitter a informar a partir de la invitación. Y sí, yo quiero de una vez, les adelanto a los de Twitter, quiero que independientemente de que nos importa mucho el funcionamiento de la red que ellos manejan en Twitter y que nos expliquen cómo operan los bots, que son personas ficticias, robots, que independientemente de que nos expliquen eso, que es muy importante para todos. Yo quiero que ojalá y ese día nos traigan, si pueden hacerlo, en aras de la transparencia, ¿quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten en Twitter? Es decir, que esto incluya a personas físicas y morales, es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos para saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter, una lista, una lista, si pueden hacerlo, porque como en todo lo más eficaz es seguirle a la pista al dinero, a ver quién aporta más. Acerca de tus preguntas sobre el viaje. ¿Qué pasa? Tienesscreen Sincronización Tienes ¿ Tienes 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 Tienes